Bienvenidos a todos, señor gobernador, señor ministro, compañeros del ente patagónico deportivo, compañeros de gabinete, funcionarios, presidentes de federaciones, de clubes, y fundamentalmente a ustedes chicos, bienvenidos a Neugem. Yo les quiero contar brevemente a dónde le estamos dando la bienvenida. Le estamos dando la bienvenida a una provincia que respira deporte, que durante toda esta semana les va a mostrar a ustedes una conjunción muy interesante, que es la calidez y sencillez de nuestra gente para ser anfitriones, la responsabilidad y el compromiso a la hora de la organización, para que ustedes puedan dar lo mejor de sí, cada uno en su disciplina, para que la puedan pasar de la mejor manera. Le estamos dando la bienvenida a una provincia que hace tres años que tiene una fuerte inversión en infraestructura deportiva, una enorme decisión política de que el deporte sea una de las principales políticas públicas. Estamos orgullosos y ansiosos de poder mostrarles todos esos escenarios deportivos, en los que ustedes van a mostrar lo mejor de sí, como les dije recién. Es una semana que aspiramos y esperamos que todos ustedes la vivan y la disfruten y la comenten con la familia de la mejor manera. El Ente Patagónico Deportivo es un ente que durante estos 13 años, estas 13 ediciones, ha demostrado año tras año un enorme crecimiento y un gran desarrollo en la política que ha llevado adelante para permitir el desarrollo deportivo y de competencia de estas disciplinas. Hay muchos ejemplos de deportistas que han pasado por los EPAD y hoy nos representan con la camiseta que más queremos todos, que es la de la selección argentina. Y seguramente muchos de ustedes en el futuro estarán y se acordarán de este EPAD en el que ese es nuestro enorme deseo. Queremos contarles que este Ente Patagónico Deportivo que integramos junto con los Secretarios de Deportes de las demás provincias tiene enormes desafíos por delante. No ha encontrado su techo, estamos trabajando para incorporar nuevas disciplinas, estamos trabajando para superar esos desafíos, estamos trabajando para, por qué no, sumar al privado en esta posibilidad de acompañar a los gobiernos y estamos trabajando para que cada uno de ustedes que pase por estos Juegos sienta realmente orgullo de poder contarlo. Por último, lo primero que tenemos que hacer a la hora de los agradecimientos es agradecerles a sus papás y agradecerles a ustedes. A ustedes por seguir exigiendo el deporte como una escuela de vida, como la poderosa herramienta para superarse y permitir que el rival se pueda superar. A su papá por inculcárselo y por muchas veces hacer el esfuerzo que tal vez, superando límites, llegan para que ustedes puedan competir, puedan sentirse plenos y puedan superar esos límites que ustedes tienen en cada una de las disciplinas deportivas y que son el 10 de cada uno y que ese 10 de cada uno, cada uno de ustedes sabe a dónde quiere llegar. Agradecer enormemente a cada uno de los gobernadores de las provincias patagónicas por poner en valor estos Juegos y permitirles a cada uno de los secretarios de Deportes organizarlos de la mejor manera. Agradecer también a cada uno de los miembros de este Comité Ejecutivo y Comité Técnico del EPADE que sin destaco recorre miles y miles de kilómetros para que podamos mejorar esas políticas públicas. En los agradecimientos locales permítanme reconocer la labor de cada uno de los presidentes de las federaciones neoquinas. Agradecer a cada uno de los presidentes y sus comisiones directivas de los clubes que han cedido su infraestructura y con lo que estamos trabajando en forma sostenida. A cada dirigente, a cada entrenador, a cada cuerpo técnico que ha colaborado para que nuestros chicos estén hoy acá presentes. Y fundamentalmente y enormemente agradecer a ese gran equipo que tiene esta Subsecretaría de Deporte comandado por Mauricio Serenelli, por Ricardo Segurado, por Carlos Torres, la organización junto con Manu Huberto, que viene trabajando a destaco y lo ha demostrado para que esta organización sea impecable y ustedes tienen que preocuparse nada más que por pasarla bien. Y el agradecimiento por último a nuestro Ministro Juan Pablo y amigo que nos ha permitido, nos ha dado las herramientas para poder trabajar con muchísima comodidad y poder lograr estos objetivos. Y un agradecimiento muy especial y a quien voy a invitar a que suba al estrado, al gobernador de nuestra provincia, que es el hacedor de que el deporte esté entre las principales políticas públicas en los que, como hacía mucho tiempo, no había sucedido.